Un poema por cada poro de su piel Hubiera escrito con mirarla Y hubiera sido siempre su perro fiel Pero al final el arroz se pasa Yo siempre quise haber estado a su nivel Pero todo era poco y nada bastaba Ella nunca quiso dejarse convencer Por eso nadie viene a buscarla Las noches duran lo que duran No intentes estirarlas Poniéndote vestidos de rayas Poniéndote Pasa de treinta pero dice veintiséis La gravedad es la que delata Que nada estalla donde había estado ayer Que el tiempo es algo que no para Las noches duran lo que duran No intentes estirarlas Poniéndote vestidos de rayas Poniéndote 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 Poniéndote